Hay historias que inspiran todo el tiempo en todo el mundo y un residente de Milwaukee lo está haciendo mezclando su pasión y su cultura corriendo innumerables maratones vestido de guerrero azteca y mostrando su orgullo indígena a cada paso que da. El correr descalzo y correr con el traje azteca es encontrarme conmigo y con mi cultura, encontrarme con mi origen. Si vives en Milwaukee, quizás hayas visto a Ernesto Navasolares corriendo por las calles de la ciudad. Es difícil a no notar a este corredor de casi 60 años porque lo hace con un traje azteca. Según Navasolares, un homenaje a sus ancestros. La cultura más fuerte antes de la española fue los aztecas. Entonces ellos usaban un traje muy pintoresco, muy único. Entonces me dio gusto poder usar el traje de los aztecas. Ha corrido maratones por más de 10 años, 5 de los cuales ha hecho descalzo. Trajes hechos en México o por mexicanos. Esto se llama pechera. Y esto va en esta parte. Y este traje está diseñado para correr. Y cada parte de la prenda tiene su importancia. El copali adornado con plumas significa fuerza. El caracol. Poder. Y la sangre indígena de Navasolares también corre con la historia de sus antepasados, originario de Toluca, México. Mi sangre viene de origen matlatzinca, que es una cultura antes de los aztecas. Y la distancia más larga que ha corrido descalzo fue en 92 kilómetros. Su colección de medallas infinita. Pero para él no se trata de premios o reconocimientos. Un error de los seres humanos que tenemos es tratar de competir todo el tiempo. A mí nadie me gana. Y me dicen, ¿por qué? Eres muy veloz. No, nadie me gana porque yo no compito. Cada milla que corre, más lo reconocen. Yo tengo seguidores de España, de Francia, de Rusia, de Brasil. Y lo más que lo reconocen, Navasolares dice que la necesidad de cruzar esas lineas de meta soporta una causa más grande. Se siente una responsabilidad, una responsabilidad de seguir trabajando conmigo mismo. En Milwaukee, Yukari, Nakayama, Telemundo, Wisconsin.